Buenos días, en relación al caso de Oscar Duarte, ayer fuimos a la clínica Santa Fe y nuestro radiólogo, el Dr. Jaquín, le realizó un ultrasonido y logramos detectar que tiene una lesión estructural del basto lateral, un músculo que pasa por el muslo, en el muslo derecho y pues tiene una ruptura de las fibras musculares y ya a este nivel, ese tipo de lesiones no alcanza el tiempo para recuperarlo, entonces desgraciadamente no está físicamente a punto para el partido. Ya comunicamos al equipo la lesión y pues ellos verán que manejo y que tiempo van a tratarlo.